¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el campeón mundial de 2016, Nico Rosberg, porque Nico Rosberg dice que estaba equivocado con respecto a Carlos Sainz Jr. Y bueno, como sabemos, el campeón del mundo de la temporada 1016 de Fórmula 1 criticó el fichaje del piloto español Orión de Madrid por parte de Scuderia Ferrari antes de cualquier otro piloto de la parrilla y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, antes de que la anterior temporada 1020 de la Fórmula 1 diera comienzo, Ferrari confirmó tanto la partida de Sebastián Fettel como la incorporación del madrileño Carlos Sainz Jr., hasta entonces piloto de la escudería McLaren para esta actual temporada 1021. Sin carrera de las que hablar y con toda la temporada por delante, mucho se habló acerca de este movimiento. Bueno, en el mercado había nombres de veteranos como el del alemánico Hülkenberg o del mexicano Sergio Checo Pérez o el más aclamado también Daniel Richardo, también una joven generación encabezada por el inglés Lando Norris sin entrar en los propios pilotos de la marca Ferrari, pero los del equipo con cuartel general domiciliado Maranelo se decidieron finalmente por el madrileño Carlos Sainz Jr., como no podía ser de otro modo e independientemente de quien hubiera elegido Scuderia Ferrari, el debate ya estaba servido. De entre muchos que opinaron en contra de la decisión de Scuderia Ferrari, se encontraba el campeón mundial de Fórmula 1 en el año 1016, o sea Nico Rosfer, el único que fue capaz de romper la hegemonía de Lewis Hamilton durante la actual era híbrida. Sin embargo, el germano Finés reconoció que no fue justo con sus comentarios de los que se encontraba completamente equivocado. Bueno, esto fue lo que dijo para la televisión italiana en declaraciones que hizo el mismísimo Nico. El año pasado fui de los que dijeron de por qué firmas a Carlos Sainz cuando debías haber elegido a Daniel Richardo, pero mirando dónde estaba Richardo ahora y también Fetel y Pérez, cómo se comparan con Sainz, ninguno de ellos está en ningún sitio. Bueno, y esto continuó el ex piloto alemán recordando que también estaba completamente equivocado el mismo, esto fue lo que él dijo. De esos cuatro, solo Sainz da la presión de haber estado siempre en el equipo, le va bien con Ferrari y mantiene a Charles Leclerc en alerta. En Mónaco estuvieron a la par, así que solo puedo felicitar a Carlos por su trabajo, al final Ferrari eligió el hombre adecuado, es muy divertido verlo trabajar. Bueno, Nico también alabó la ambición del piloto español Oriundo de Madrid, algo frustrado tanto por la clasificación como por finalizar en el segundo puesto en el reciente día domingo. Y bueno, y con esto concluyó el ahora ex piloto de Fórmula 1 y actual piloto de la Xtreme E, cuyas palabras son estas. Me gustó que hubiera molestado por el segundo lugar, sintió que tenía velocidad para hacer la pole el sábado y ganar la carrera el día siguiente, y esa es la actitud de un piloto ganador. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.